Milena, Milena mi amor, ven acá Ay, Danilo, ¿qué? Tú no nos puedes dejar Mira, no lo hagas por mí, ¿sí? Hazlo por tu hija, que solo tiene tres mesesitos de nacida y te necesita ¿Y? ¿Qué pasa? Estás tú, eres su padre, ¿no? Yo sé que la situación ha estado difícil y hemos tenido muchos gastos con el bebé Y por eso no te he podido dar todo lo que te mereces Mira, Danilo, yo no me quiero estresar ahorita Ya me gradué, puedo, no sé, hacer lo que quiera con mi vida Voy a trabajar, quizás consigo un mejor hombre Que me dé las cosas que tú no me das, ¿me entiendes? No quiero estar contigo, no me quiero portar mal, solo me quiero ir Así que déjame tranquila, ¿ya? Milena, ¿por qué eres así? Nosotros somos una familia, pensé que tú me amabas, que éramos felices Éramos una familia, ya no, ahora yo voy a ser sola por la vida y tú quedas con tu hija Además ella es como más pegada a ti, ¿no? Si yo me la llevo quizás le vaya a hacer daño Quédate tú con ella y sale adelante con ella y ya Y dime, mi amor, piénsalo, dime qué tengo que hacer para quitarme mi opinión ¿Qué quieres que piense? No tengo que pensar nada Ya, no, no me estés tocando, ya, de verdad, solo déjame ir y ya No nos dejes Eh, Danilo, no me toques, no me toques, no me quiero portar grosera, me quiero ir Yo te amo y tu hija te necesita, Milena A la orden, los caramelos Caramelos Lleve sus ricos caramelos Joven, ¿qué tal? ¿Será que me puede colaborar con unos caramelitos? No, yo no quiero caramelo Y deja de estar utilizando a la niña para conseguir dinero Porque seguramente lo hace para el vicio No, no, se está equivocado, es para mi bebé La gente como lo juzga a uno Caramelos, caramelos Caramelos Lleve sus ricos caramelos Mi señora, a la orden caramelitos, ¿me colabora? Muchas gracias Mi amor, a ver, ofrezcan a la señora No, 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 gracias, déjelo así, no se preocupe Bella su bebé, Dios se la cuide Muchas gracias Que Dios le guarde Gracias, a usted Mi amor, si ve, ya vendimos algo, salimos del cero Tú eres mi suerte, me vas a ayudar a vender todo Caramelos, caramelos A la orden, los caramelos Al fin llegamos, princesa Estaba haciendo mucho sol allá afuera en la calle Sí, papá Recuerda lo que te he dicho Cuando llegamos de afuera hay que lavarse las manos Porque hay muchas bacterias Sí, papá, ya lo sé que cuando llegamos de la calle Nos toca lavarnos las manos Papá, pero después de que me lave las manos ¿Dónde puedes arreglar mis uñas? Que me quedaron feas cuando yo me las pinté Ay, princesa Pero es que como me vas a pedir eso a mí Yo la verdad es que nunca aprendí a pintar uñas Pero papá, inténtalo Está bien, solo por ti, mi princesa Voy a hacer un esfuerzo, ¿sí? Ya, déjame, voy a lavar las manos Ya, primero lo primero, ve ¿Dónde es que había un esmalte? Y listo, mi amor Esa era la última ¿Qué tal quedaron? Lindas, papá ¿Sí te gustan? Sí Otro día te hago un diseñito Que depende, estoy aprendiendo Yo casi no sé nada de esto Pero todo sea por ti, mi princesa Pero te quedan muy bellas, papá De nada, es con mucho cariño Mira Sí, hay que esperar que se seque, nada más Yo creo que sí, todo está bien A ver, mi amor, vamos a ver ¿Qué te dejó la profesora de tareas? ¿Sí? Ay, mi niña Esas uñas están hermosas ¿Dónde te las hiciste? Mi papá me las hizo, tía ¿Tu papá? Te quedaron lindas, ¿verdad? Sí, te quedaron muy, muy lindas Ay, yo también las quiero Bueno, ahora sí, ahora sí Vamos a seguir con lo que te dejó tu profesora Mira, aquí son unas sumas Ya mira, tres más tres Seis Eso, ese se lo tienes que colocar aquí Hola, ¿cómo están? Ay, hola ¿Princesa? Hola, papá ¿Cómo te fue hoy? Sí, bien, papá ¿Ya terminaste los deberes? No, tampoco Ah, sí te está ayudando la tía, entonces Sí, papá, mucho Corazón, ¿qué te parece si vas a tu habitación a terminar estas tareas? Sí, ya Ve, princesa, que ahora voy a jugar contigo Dani, ¿pasa algo? Todo bien Porque se me nota mucho en la cara, ok Sí, ¿qué pasó? No, hermanas No me lo vas a creer Justo ahora cuando más lo necesito Me quedo sin trabajo, me despidieron Y la excusa de los jefes Es que no, que las ventas no están buenas Y que tienen que recortar personal y ya Esa fue la, no me dieron nada más, ninguna solución Y tú sabes lo complicado que está conseguido ahorita empleo Y yo no tengo ningún título Pero, pero no, no te preocupes por eso Que todo se va a solucionar Pero yo no sé De qué manera, hermana Yo no sé en qué En dónde buscar trabajo O en qué emprender No tengo ni dinero para invertir No, no has pensado En algo, ¿no? No, no se me ocurre nada Mira, yo tengo una idea Pero no, no quiero que te lo tomes Amal ¿Qué sería, hermano? ¿Qué te parece si te pones a pintar uñas? Tú sí sales con asco a esa hermana No, pero mira, es buena idea Vamos a las chicas, yo las maquillo, las peino Y tú les pintas las uñas Y con eso ganarías algo Pero, hermana, o sea Yo, primero que todo, no tengo experiencia en eso Y, segundo, yo la verdad creo que Mejor puedo, no sé, en construcción Algo así, eso es para mujeres No, no, es que sea solo para mujeres Pero yo vi las uñas de la bebé Y están hermosas Ah, sí, es que ella me pidió el favor De que le pintara Y como no tenía para llevarla Donde una chica que le pintara Pues yo Ya, y eso es bueno Porque tú también sabes dibujar Entonces se te va a hacer muy fácil Pues por ese lado el dibujo Si tienes razón Hacerle un diseñito y eso Todo es práctica Pero no, 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 hermana Yo creo que eso no Te estabas ofendiendo también Porque eso es como ¿Qué? ¿Acaso crees que yo soy del otro equipo? Ay, no, no No, a mí no te lo dije como para ofenderte Tan solo yo te quise dar una idea Porque Porque estás sin trabajo Y no sabemos qué hacer Es todo Hermanita Tienes razón Solamente me estás dando una idea Más bien discúlpame Pero Entiéndeme Toda esta situación me tiene muy nervioso Y no sé ni qué hacer Bueno, tú sabes que Si cambias de opinión Pues yo aquí estaré Yo te voy a apoyar en todo Ya, cualquier cosa yo te aviso, hermanita Ya Bueno ¿Qué te parece si te sirves un poco Para que se te baje todo lo que tienes? No, yo últimamente ni hambre tengo La preocupación me tiene así Solo el juguito lo más gracia ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que mi hermana tiene razón? No, pero es que yo no sé nada de eso Me va a tocar hacer un curso Todo sea porque mi hija no pase las necesidades que pasó cuando era bebé Necesito trabajar, sentirme útil Mejor voy a ir a averiguar Qué se necesita para empezar con ese emprendimiento Qué manicurista Yo creo que ahí Para empezar está bien Ahí con lo que me van llegando clientas Voy invirtiendo Yo sé que eso no es lo mío Pero Todo sea por mi hija Por ella sería capaz de hacer lo que sea Ayúdame, Diosito Te lo pido Sí, mira, como te iba contándome Fue súper bien Y eso Mira, miren Ahí se pintan uñas Vamos Vamos a ver qué tal Hola Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Bienvenidas ¿Y qué les puedo ayudar? Buenas tardes ¿La señorita encargada? Ah, no Aquí no trabaja ninguna señorita Yo soy el encargado Dígame qué desean ¿Y si lo podrás hacer, Ivín? Claro que sí Confía en mí Ok, mira, te muestro Esto Sí Mira, hagamos una cosa ¿Qué le parece si yo le hago el trabajo completo Y ya cuando esté Si le gusta me cancela Si no, no hay ningún problema Como estoy apenas aprendiendo Es un nuevo emprendimiento Bueno, yo creo que si te arriesgaste Es por algo Está bien, no hay problema Tomen asiento Bienvenida Gracias por el voto de confianza Gracias ¿Quién se va a pintar primero? ¿Usted? Sí, yo ¿Me permite? Sí Ahí ya quedaron parejas Están muy lindas En serio, muy lindas Te felicito por tu trabajo De nada Ay, sí Están hermosas ¿Me puedes hacer a mí también? Claro que sí ¿Ya tienes el diseño? Sí Yo creo que estas de aquí están bien Claro que sí Ajá Ven para ayudarte Y listo Ay, mira, mira Están bellísimas Mira Qué lindas que están Quedaron espectaculares tus uñas Lo haces muy bien Gracias, gracias Espero ir mejorando cada día Porque este es el sustento para mi hija Ah, o sea que por eso Te decidiste hacer esto Sí, claro que sí Ella es mi motor O sea, la historia es muy larga Pero por ella fue que empecé Mi hermana me dio la idea Qué bien, qué bien Entonces que te hayas arriesgado ¿Te puedo pedir un favorcito? Claro que sí, el que sea ¿Me puedes regalar tu número Para cuando decida nuevamente Hacerme las uñas? Ah, en serio Sí, claro No hay problema Y si tiene alguna amiga Que me pueda recomendar Yo encantado también Claro, con mucho gusto ¿Me dices por fa? Sí 098-1515-695 Danilo Valencia Ok ¿Y cuál es su nombre? Disculpa Emily Mucho gusto Disculpe ¿Y su nombre cuál es? Isabela Mucho gusto Mucho gusto Ya saben, cualquier cosita Pueden venir acá O es más Si desean Podría hacer una sección Y hacer un domicilio Servicio domicilio Cuando quiera ¿En serio? Claro, usted también Podría, sí A mi esposo le gusta también Que la arreglen las uñas No sé si de pronto podría Ah, no, claro que sí ¿Sí? Sí, sí Hombre y mujer, sí Ok 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 Eso es todo Sí, entonces nos retiramos Muchas gracias Muchas gracias Y que le vayan bien Chao Dios te bendiga Vamos, vamos Princesa Arriba, arriba Eso Vamos Vamos, otra vez Bien ¿Me subo yo o qué? Súbete A ver Vamos Papá Esa señora me está quedando Viendo mucho ¿Cuál señora? Nadie ahí No sé mi amor De seguro Tiene hambre O quiere que le regalemos dinero Pero Ahora no tenemos Mejor Vámonos de aquí Venimos a jugar más tarde Después de que comamos Vamos al restaurante Que acabamos de ir Sí papá Vamos rápido Que tengo mucha hambre Mi amor Yo quiero aprovechar este momento Para agradecerte Por todo lo que has hecho Por mí Y por mi hija ¿Y quién iba a pensar Que después de ser Mi primera cliente Ibas a ser mi novia? Sí, mi amor Ahora somos Una familia Muy bonita Venga, vamos Sí Ya tengo hambre Ay Danilo Lo hiciste muy bien Saliste adelante En cambio yo A mí no me fue nada bien Pero me siento muy feliz por ti Y yo imagino que esa es mía Estoy muy orgullosa De que ella esté bien Ay, lo extraño mucho Hola, ¿qué tal? Yo soy Milena Rodríguez Y aquí me encuentro Con mi grupo de actores Del día de hoy Queremos que sepan Que este video Fue totalmente guionizado Y que ninguno de los actores Que estamos aquí Hemos sufrido daños físicos Ni psicológicos Porque en esta página No promovemos la violencia Al contrario Queremos brindarles Un contenido de calidad Con el único fin De dar un mensaje positivo Para la sociedad Muchas gracias Por llegar hasta el final De esta hermosa historia